Presidente Andrea, Legeviltzarki de Jaunandreok, Egunon. Antes de entrar al motivo concreto de la comparecencia, permítanme ofrecer un breve vistazo a la gestión de los residuos en Euskadi. Por nuestra economía avanzada y el alto nivel de industrialización, somos grandes generadores de residuos. Los últimos datos disponibles de 2018 indican que cada año generamos 6,3 millones de toneladas, lo que supone 2.900 kilos por cada habitante. Los residuos se clasifican como residuos municipales o urbanos, los generados en los hogares y el comercio, residuos de la construcción o demolición, generados en el sector de la construcción, y residuos industriales, residuos de diferente naturaleza generados por la industria, que a su vez se subdividen en peligrosos y no peligrosos. Del total de residuos, los industriales suponen el 60%, incluyendo un 5% calificado de peligrosos, un 21% son residuos de la construcción y demolición, y un 19% son residuos urbanos. Esta es nuestra realidad. Generamos más de 3 millones y medio de toneladas anuales de residuos industriales no peligrosos y más de 320.000 toneladas de residuos industriales peligrosos, frente al tan controvertido 1.200.000 toneladas de residuos urbanos y el más de 1.300.000 toneladas de residuos de la construcción y demolición. ¿Y qué destino les damos? El 58% del total de residuos se recicla. El 6% va a instalaciones de valorización energética. Y el 37% se destina a vertedero. Aunque se haya subido el porcentaje de reciclaje en un 6% desde el año 2010, y estemos apostando decididamente por la economía circular, la realidad es que buena parte de nuestros residuos acaba en un vertedero. Y por mucho que avancemos en este ámbito, los vertederos seguirán siendo necesarios. De los 2,2 millones de toneladas que acaban cada año en el vertedero, un 26% son residuos de la industria siderometalúrgica y papelera, un 23% residuos urbanos y de construcción, un 22% rechazos del tratamiento de residuos, y un 29% de distintos tipos. En cuanto a las responsabilidades en prevención y gestión de residuos, la Ley Vasca de Residuos y Sueros Contaminados desde 2011 es la que regula cómo han de gestionarse los residuos desde que se producen hasta su destino final. Y define tres figuras principales en esta tarea. El productor del residuo, persona o entidad que lo genera con su actividad, el gestor del residuo, la persona o entidad autorizada por el Gobierno vasco para su recogida, transporte y tratamiento, y la administración ambiental competente. Existen competencias a nivel autonómico, territorial y municipal. Concretamente, la Viteconsejería de Medio Ambiente del Gobierno vasco, las diputaciones forales y las entidades locales. La propia Ley de 2011 refleja claramente las obligaciones de cada parte. Resumidamente, los productores de residuos tienen que entregarlos para su correcto tratamiento a empresas autorizadas de gestión. Su principal función, por tanto, es buscar a los residuos la mejor salida posible. Esto es el reciclaje, en primer lugar, la valorización energética, en segundo término, y el vertido, cuando no son posibles las otras dos alternativas. Por su parte, los gestores de residuos tienen que estar autorizados por el Gobierno vasco y están obligados a transportar o almacenar los residuos conforme a la normativa fijada y con un riguroso registro documental. El órgano competente en materia de Mediamente se encarga, a su vez, de elaborar la planificación de residuos para la comunidad autónoma, autorizar, vigilar, inspeccionar y, en su caso, sancionar tanto a productores como a los gestores, registrar y contabilizar la información de producción y gestión de residuos en Euskadi, persiguiendo el cumplimiento de los objetivos fijados en esta materia. Entro ya al detalle sobre las competencias administrativas sobre los vertederos. Estas instalaciones están sujetas a la normativa de prevención y control integrado de la contaminación IPPC de 2016, que desgloba las competencias administrativas sobre ellas. A la Viceconsejería Medio Ambiente le compete otorgar la autorización, el control y la inspección, adoptar medidas cauturales o provisionales urgentes, ejercer la potestad sancionadora y garantizar el cumplimiento de los objetivos de la Ley de Prevención y Control Integrado de la Contaminación. A los ayuntamientos, acreditar la compatibilidad del proyecto de vertedero con el planeamiento urbanístico y con todos aquellos aspectos que sean de su competencia y otorgar la licencia de actividad clasificada posterior. Además de esto, la Ley Vasca de Protección del Medio Ambiente actualmente en vigor dice que los ayuntamientos son también competentes para la inspección y control de las actividades clasificadas, artículo 64, para la revocación de las licencias y para imponer sanciones. En primer lugar, hay que dejar claro que en Euskadi no existen vertederos para el depósito de residuos peligrosos, que lo son por sus características de explosividad, inflamabilidad, toxicidad, corrosividad, etcétera. Contamos actualmente con más de 350 gestores de residuos autorizados entre los que se encuentran 15 vertederos para las diferentes categorías de residuos y dos plantas de valorización energética de residuos municipales, además de dos teldas de seguridad del indano. Un vertedero se localiza en Araba y es de titular de titularidad pública. Hay tres en Guipúzcoa, dos de ellos públicos, aunque uno está próximo a cerrar, y once en Vizcaya, dos públicos y el resto privados. Con las mismas características y autorizaciones que tenía Werther como vertedero de residuos no peligrosos de origen industrial, en Vizcaya sólo existen otras tres instalaciones de carácter privado. Paso ya a referirme a Werther Recycling. Según la última autorización ambiental integrada, la instalación estaba calificada como vertedero para residuos no peligrosos inorgánicos. La empresa se constituye como sociedad limitada en el registro mercantil con fecha 21 de junio de 2002 con un objeto social de construcción, explotación y comercialización de vertederos de tierras, escombros y vertidos inertes o inertizados así como su reciclaje. El 7 de mayo de 2004 el promotor presenta a la administración ambiental la documentación inicial del proyecto constructivo de vertedero y evaluación de impacto ambiental. Entre el 2004 y el 2007 se realizan diferentes actos administrativos consistentes en requerimientos de documentación adicional, subsanaciones, consultas previas e informes a organismos competentes en relación al proyecto. En junio de 2006 se somete a información pública y una vez recibidos y analizados los informes preceptivos se emite la resolución de 22 de enero de 2007 por la que el consejero de Medio Ambiente formula la declaración de impacto ambiental y se concede la autorización ambiental integrada al proyecto del promotor. es el 16 de diciembre de 2008 cuando el promotor remite la documentación preceptiva para dar comienzo a las obras del vertedero. Manual de mantenimiento preventivo refundido del programa de vigilancia ambiental y nombramiento de la dirección de obra del control de calidad de la impermeabilización y del responsable de la explotación. Entre esta fecha y el 17 de noviembre de 2010 en la que el promotor remite el informe de fin de obra se van enviando los informes periódicos de seguimiento y control de obras. También en este periodo se comunican el 26 de junio de 2009 varias modificaciones en relación al proyecto inicial alteración de la morfología del dique y definiciones de detalle no previstas en el proyecto inicial como viales. El 24 de febrero de 2010 comunica la posibilidad de verter los lixiviados al colector y la reducción de dos a una de las basas de homogenización y control de lixiviados. El 1 de julio de 2010 se solicita la modificación de la autorización para poder verter los lixiviados al colector de Glicuscoa Courac en vez de al arroyo Beco previa depuración. El 25 de enero de 2011 se realiza el acta de la visita de inspección por parte de la administración ambiental previa a la apertura. Y tras distintos trámites previos el 24 de marzo de ese año el órgano ambiental emite resolución por la que se modifica y hace efectiva la autorización ambiental integrada concedida a Berta Reticling 2002 Sociedad Limitada para la actividad de vertebrero de residuos no peligrosos en el término municipal de Zaldívar con lo que puede comenzar a recibir residuos. En los dos años siguientes Werther solicita la modificación de la autorización ambiental integrada concedida para incluir otros residuos en la lista que tenía autorizada hasta ese momento y para realizar el proceso de reciclaje y recuperación de metales y de compuestos metálicos en sus instalaciones Asimismo como seguimiento de la actividad del vertedero el promotor remite el 4 de abril de 2012 el informe del programa ambiental programa de vigilancia ambiental de 2011 y otros sobre el control de la calidad de los materiales de imprimiabilización de las fases 1A y 2A Aunque luego ahondaré en las actividades de inspección en este vertedero apunto aquí que el 6 de febrero de 2013 los servicios de la Viteconsejería de Medio Ambiente realizaron la primera visita de inspección para comprobar el cumplimiento de la legislación y de las condiciones de la autorización ambiental integrada concedida en 2007 El 4 de septiembre de 2013 se publica la resolución del Viteconsejero de Medio Ambiente que modifica la autorización ambiental integrada de 2007 calificando como no sustanciales los cambios consistentes en la inclusión de nuevos códigos LER en la lista de residuos admisibles y la solicitud para la gestión de varios residuos no peligrosos Se continúa entre tanto con el control de la actividad y de solicitudes ligadas a la explotación incluido la presentación en el plato previsto de los programas de vigilancia ambiental correspondientes a 2013 y 2014 El 11 de julio 2016 el promotor presenta el estudio de impacto ambiental y de modificación no sustancial para la actividad de valorización de residuos de construcción y demolición que se resuelve favorablemente en el mes de noviembre El 26 de octubre 2016 el promotor solicita la modificación no sustancial para la instalación de un área garbigune para el almacenamiento de varios residuos no peligrosos previamente a su valorización que es autorizado el 3 de noviembre El 31 de marzo de 2017 Werther presenta el programa de vigilancia ambiental de 2016 el 29 de marzo de 2018 el programa de 2017 y el 29 de marzo de 2019 el programa de vigilancia ambiental de 2018 En el programa de vigilancia ambiental de 2017 remitido por la empresa se adjunta el control topográfico que en su apartado de conclusiones señala que los asentamientos registrados en los sitios de control son normales teniendo en cuenta la fase en la que se encuentran los residuos depositados y que aguas arriba de los puntos de control del vertedero siguen explotación Estos asentamientos están derivados en unos desplazamientos horizontales bastante significativos si bien la velocidad está disminuyendo Se recomienda continuar con el programa de auscultación actual con objeto de verificar la disminución de los movimientos del talud A su vez en el programa de vigilancia ambiental de 2018 se apuntan las conclusiones del control topográfico lo siguiente Por otro lado se continúan detectando desplazamientos horizontales bastante significativos en los sitios de control en sentido de la máxima pendiente del talud si bien y desde el inicio de las auscultaciones la velocidad de desplazamiento horizontal tiende a disminuir con el tiempo Con respecto al periodo de estudio 2018 se detecta un ligero aumento de la velocidad de desplazamiento horizontal probablemente provocado por el relleno de la plataforma superior ubicada en las inmediaciones de los sitios Se recomienda continuar con el programa de auscultación trimestral previsto con objeto de comprobar la evolución de los movimientos horizontales acercándonos al momento presente el pasado 21 de enero el promotor remitió el proyecto de clausura de la fase 1 del vertedero en cuyo anexo se incluye el proyecto de estabilidad firmado por la empresa Lurtek con fecha de mayo 2019 al que luego me referiré y el 9 de febrero de forma telemática y en respuesta al requerimiento que le hicimos tras el grave deslizamiento del día 6 Berter remite el estudio de estabilidad del año 18 tipología de residuos vertidos y planos del vertedero realizado por la empresa Geyser si bien este estudio carece de conclusiones En lo que se refiera en lo que se respeta a la actividad de Berter el total de residuos depositados en el vertedero según los datos declarados en los planes de vigilancia ambiental hasta la fecha es de 2,8 millones de toneladas lo que viene a equivaler a 1,7 millones de metros cúbicos Con una cantidad de 185.022 toneladas en 2012 el vertido se incrementó hasta las 379.689 toneladas en 2017 pasando a más de 500.000 los dos últimos años En el proyecto inicial se recoge únicamente el volumen total que se quiere solicitar para el vertedero casi 2,8 millones de metros cúbicos y se indican las fases de explotación del vertedero con la capacidad de cada una se hace la estimación de que su vida útil aproximada será de 35 años desde la entrada de comienzo del vertido esta previsión daría el depósito de unos 80.000 metros cúbicos al año previsión que ya se superó a partir del segundo año de actividad 2012 con estos datos con los datos reales y al ritmo último de llenado al vertedero le podían quedar como máximo dos o tres años de vida quiero precisar que respecto al ritmo de llenado no existe eliminación legal y que en definitiva depende de un correcto plan de explotación y el cumplimiento de la autorización ambiental integrada que hace plenamente responsable a la propiedad de la seguridad y estabilidad del vertedero los residuos admisibles en el vertedero son de los siguientes tipos a residuos no valorizables procedentes de la prospección extracción de minas y canteras tratamientos físicos y químicos de minerales residuos de la agricultura horticultura acuicultura silvicultura y pesca residuos de la preparación de alimentos etc b residuos previamente autorizados de la transformación de la madera de la pasta de papel y de papel y cartón residuos del tratamiento químico de superficie y del recubrimiento de metales y otros materiales residuos de la construcción y demolición etc c residuos para su utilización en usos constructivos dentro del propio vertedero tierras y escorias sobre todo que no deberán superar el 10% del total en cuanto al tipo de residuos que recibía viendo la caracterización de las 510.994 toneladas vertidas en 2019 el mayor porcentaje lo representan las tierras con un 23,11% y los rechazos de las plantas de valorización con un 22,88% tras ellos están los lodos papeleros con un 16,81% las escorias de acero y fundición un 13,15% y los residuos de construcción y demolición con un 10,45% esta distribución se mantiene prácticamente constante en los últimos años los datos concretos de cada año están a su entera disposición respecto al depósito de residuos de construcción con ambiento en Werther la normativa europea de visión del consejo de 19 de diciembre de 2002 que establece los criterios y procedimientos de admisión de residuos fija en el apartado 3 la pauta sobre la cual los residuos peligrosos admisibles en vertederos los residuos peligrosos admisibles en vertederos de residuos no peligrosos en lo referente a este producto señala que los materiales de construcción que condenan amianto podrán eliminarse en vertederos para residuos no peligrosos siempre que se cumplan ciertos requisitos que los residuos no contemplan otras sustancias peligrosas distintas al amianto aglomerado que se ubiquen en una celda separada del vertedero suficientemente estanca que la zona de depósito se cubra diariamente y antes de cada operación de compactado con material adecuado y si el residuo no está envasado se arriegue periódicamente que se coloque una cubierta superior final sobre el vertedero o la celda para evitar la dispersión de fibras y que el vertedero o la celda no se efectúe ninguna obra que podía provocar la liberación de fibras en este sentido un apartado de la autorización ambiental integrada definía específicamente las escritas condiciones de transporte recepción descarga y depósito de estos residuos en el vertedero de Zaldívar la entrada de residuos de construcción con fibrocemento que contengan amianto ha tenido un crecimiento constante según los programas de vigilancia ambiental anuales desde las 337 toneladas de 2012 a las 4.253 toneladas 4.253 toneladas de 2019 en total 16.148 toneladas lo que representa el 0,57% del total de los residuos depositados en el vertedero hay que señalar en este punto que la explotación de cualquier vertedero se divide en varias fases de vertido se extienden dentro del vaso de vertido desde el dique de cabecera hasta la parte de arriba del vertedero con el fin de favorecer el sellado y minimizar la generación de lixiviatos para el depósito de los residuos de construcción con amianto la autorización ambiental integrada indica entre otras condiciones que anualmente se procederá a delimitar sobre el plano del vertedero la zona del mismo donde se han vertido residuos que contengan amianto indicando las cuotas superior e inferior de esa zona de vertido una copia de dicho plano debe remitirse cada año la administración ambiental junta la información sobre el origen y cantidades de residuo los depósitos de amianto en las condiciones fijadas se van ubicando en las zonas de explotación en que se encuentra el vertedero en cada momento los realizados en 2018 según figura en la documentación facilitada por Werther estaban en la parte alta del vertedero pero los primeros del año 2012 se encuentran en la zona próxima al dique avanzando su depósito según el avance de la explotación año a año como se ve claramente pues en el mapa en el plano que la empresa está obligada a presentar y que presenta todos los años de como están situados los depósitos de material de construcción que contiene amianto van subiendo bueno entramos en el capítulo de las inspecciones reguladas por la ley estatal de IPPC de 2016 que en su artículo 30 determina que las comunidades autónomas serán las competentes para el control e inspección así como para ejercer la potestad la sancionadora por su parte el reglamento de 2013 señala que todas las instalaciones sometidas a IPPC están estén cubiertas por un plan de inspección ambiental Euskadi dispuso de su primer plan de inspección 2011-2018 y ahora está en vigor el plan de inspección 2019-2026 a disposición pública en la sede web de Ingunumera también se indica que los órganos competentes elaborarán regularmente programas de inspección ambiental que incluyan la frecuencia de las visitas de inspección La Viceconsejería de Medio Ambiente publica los programas de inspección anuales en la misma página web que les he indicado El programa anual comprende inspecciones IPPC con las instalaciones a visitar en el año y proyectos específicos sobre diferentes casuísticas medioambientales que en 2014 y 2016 implicaron inspecciones concretas en Berter La distancia entre dos visitas in situ se basa en una evaluación de los riesgos de cada instalación y no superará un año en aquellas que planteen los riesgos más bajos y tres años en las perdón los riesgos más altos y tres años en las instalaciones que planteen los riesgos menores En cuanto a Berter desde la apertura del vertedero se han realizado siete inspecciones la pérdida a la contención de la efectividad en 2011 inspecciones de seguimiento en 2013 2014 2017 y 2019 que dan respuesta al reglamento de emisiones industriales y además dos visitas enmarcadas en planes específicos de control los años 2014 y 2016 voy a hacer un repaso de ellas en 2011 como les he comentado inspección previa a la efectividad de la autorización ambiental integrada el 25 de enero de ese año se cursa inspección de efectividad y en el acta levantada se apuntan diversos incumplimientos no relevantes que la empresa subsana para el mes siguiente 2013 inspección de seguimiento IPPC concluye que la actividad tiene algunos incumplimientos de la legislación considerados no significativos y se propone una próxima inspección de seguimiento a los dos años 2014 inspección de seguimiento IPPC el grado de cumplimiento se califica como medio alto se propone una periodicidad de próxima inspección a los tres años 2017 inspección de seguimiento IPPC el grado de cumplimiento se califica como medio alto se propone una periodicidad de próxima inspección a los dos años antes de abortar la inspección la inspección IPPC de 2019 quiero señalar como he comentado que verteder ha sido inspeccionado en dos ocasiones en el 14 y en el 16 dentro de sendos programas específicos sobre vertederos el primero tenía como objetivo la inspección de los controles de entrada del 100% de los vertederos IPPC activos en Euskadi comprobando además su impermeabilización se inspeccionaron un total de 15 vertederos Aismendi Estigarraga Artigas Bilbao Sassieta Beasain Cespa Mutiola Urteta Ardelegue Vitoria Gasteiz Epele Betearte Mayavia Deidesa Vistivieta Cespazalla Vascontainer La Paz Bertha Reticlin Cespazalla Arrabacho Como resultado se abrieron tres expedientes sancionadores a las instalaciones con desviaciones significativas con un grado de cumplimiento bajo Bertha se situó como segundo mejor vertedero tras la suma del valor final de las desviaciones detectadas La actuación propuesta fue continuar la fiscalidad mediante nuevas inspecciones en el momento que correspondía hacer la inspección IPPC Proyecto de control de gestión de residuos El objetivo de esa inspección fue comprobar la gestión de residuos de construcción y demolición y mejorar su control En lo que se refiere a Bertha se identificó el tratamiento de residuos en cribadoras sin evaluación de impacto ambiental simplificada por parte del órgano ambiental que la empresa subsanó posteriormente 2019 última inspección de seguimiento IPPC Paso pues a la última inspección de seguimiento realizada a Bertha el pasado año conforme a la planificación que exige la ley IPPC se realizó visita de inspección programada al vertedero los días 10 de junio y 10 de julio pasados para comprobar el grado de cumplimiento de las condiciones de su autorización ambiental integrada recuerdo que su autorización tiene 37 páginas repletas de condicionantes a cumplir y sus requerimientos técnicos en el acta levantada se recogen distintas expiaciones un total de 23 aunque ninguna de ellas grave fruto de esta inspección y tal y como está marcado el 16 de septiembre pasado se le remite a la empresa un requerimiento un requerimiento dándole un plazo de 30 días para que acredite documentalmente que han corregido las expiaciones advertidas o que en su defecto va a aplicar medidas para su pronta corrección en dicho requerimiento ya se advierte a la empresa que las desviaciones encontradas pueden constituir infracciones sujetas al expediente sancionador que proceda de las desviaciones detectadas en la inspección y notificadas estos son los puntos para los que se le requiere subsanación 1 no se ha comunicado la modificación no sustancial consistente en el triturado de residuos voluminosos 2 no se ha comunicado la modificación no sustancial consistente en la presencia de un relleno de tierras en la ladera derecha del vaso 3 no dispone de captación y o tratamiento de los gases originados en el vertedero 4 no cumple la periodicidad del control de aguas superficiales 5 existen defectos en los informes de analíticas de aguas superficiales y subterráneas se miden metales disueltos y no metales totales 6 superación de algún parámetro poco relevante en el vertido de aguas 7 superación de algún parámetro poco relevante en los desviados aguas abajo 8 superación límite de residuos de construcción y demolición tratados en la planta de valorización 9 superación de residuos de construcción y demolición utilizados en usos constructivos 10 almacenamiento en el exterior de bombonas vacías de butano extintores y baterías 11 eliminación de algunos residuos sin previa justificación de la inexistencia de opciones de valorización 12 no dispone de caracterización básica del residuo con leer 19 12 12 13 no dispone de caracterización básica de algunos residuos admitidos 14 no dispone de caracterización sobre la peligrosidad del residuo con entrada espejo leer 17 17.0504 tierra y piedras distintas a las especificadas en el código 17.0503 15 no cumple condiciones relativas a la segregación de los residuos valorizables papel, cartón, madera, plásticos, envases 16 lonas imprimeralizantes del lateral izquierdo del vaso se encuentran rasgadas 17 almacenamiento en el exterior de residuos peligrosos como garrafas y recipientes de graneles y 18 existencia de residuos peligrosos no contemplados en la autorización ambiental integrada residuos de aparatos eléctricos o electrónicos leer 20.0123 y 20.0135 como se puede observar ninguna de estas desviaciones está vinculada a la estabilidad del vertedero las únicas referencias vagas y muy inespecíficas con las que he referido en los controles topográficos de 2017 y 2018 que no motivaron ulteriores actuaciones por parte de la empresa es evidente que tras una inspección tan exhaustiva y meticulosa como la que se realizó en dos jornadas durante días distintos del pasado de verano si se hubiese encontrado algún indicio que hubiera hecho pensar que existía el más mínimo peligro de deslizamiento se habría recogido en el acta y se habría tomado las medidas adecuadas con la urgencia debida como prueba de lo dicho me remito al informe interno posterior a la inspección que obra en el expediente administrativo en él cada uno de los incumplimientos de la autorización antes descrito se califican como poco relevantes excepto el número 14 no dispone de caracterización sobre la peligrosidad del residuo con entrada espejo leer 17.0504 tierra y piedra distintas a las especificadas en el código 17.0503 que se califica como moderado el 11 de octubre pasado la empresa responde al requerimiento de corrección de desviaciones acreditando que la mayoría de los aspectos apuntados han sido solventados a sección del relativo a la captación de gases para su tratamiento en antorcha y que estando en marcha requiere algo más de tiempo y la superación de algún valor en los vertidos con fecha 4 de noviembre se redacta el informe público de inspección en el que debido a la acumulación de las desviaciones y no a la relevancia específica de ninguna de ellas utilizando el método IRAM establecido a estos efectos se le asignó a la empresa un grado de cumplimiento bajo es cierto que cuantitativamente es un número elevado de desviaciones pero cualitativamente ninguna de ellas tenía la clasificación de significativa o severa e insisto en absoluto había indicio alguno que hiciera pensar que el vertedero presentaba problema de estabilidad y mucho menos que pudiera ocurrir un deslizamiento como el que desgraciadamente ocurrió el pasado día 6 el pasado 21 de enero se llevó a cabo una reunión con la empresa para avanzar en la corrección de los aspectos relativos al proyecto de desgasificación y sellado de la zona inactiva del vertedero en el marco de estos proyectos la empresa aportó el estudio de estabilidad firmado por la empresa Lurtec y elaborado el pasado mes de mayo de 2019 tampoco entonces el promotor traslada a la administración problema alguno de estabilidad existencia de grietas o fisuras en la instalación por el contrario el informe de esta empresa geotécnica entregado por Werther termina de esta forma taxativa se puede concluir por lo tanto que el vertedero es estable con la configuración actual desde el punto de vista global tanto frente a roturas circulares como a roturas de bloque por el plano de debilidad que constituye el conformado de la base El servicio de inspección de la dirección de administración ambiental cuando ocurrió el deslizamiento del pasado día 6 se encontraba preparando el expediente y la propuesta motivada de inicio de expediente sancionador por las desviaciones encontradas en la inspección del pasado verano para su remisión al órgano competente en ningún caso se puede achecar una tardanza desmedida en realizar todas estas labores ya que los plazos en los que se realizaron se corresponden con los ordinarios para este tipo de procedimientos quiero recordar que cuando se ejercen potestades disciplinarias hay que ser especialmente cuidadoso para no frustrar la sanción por no respetar los derechos de defensa y de presunción de no culpabilidad de los presuntos infractores La solicitud de inicio del expediente sancionador me ha sido remitida con fecha 14 de febrero como órgano competente para sancionar y en los próximos días firmaré la orden para iniciarlo en la misma solicitud se me informa que se están dando los pasos para la apertura de un segundo expediente sancionador esta vez sí por el deslizamiento del vertedero Es también en el marco de las diligencias previas de la apertura del expediente donde se emiten las resoluciones del día 10 de febrero de la viceconsejera de medio ambiente por la que se establecen medidas de urgencia en relación al desprendimiento ocurrido en el vertedero y se ordena a ver de estas actuaciones en esta materia En cuanto al apartado de sanciones decir que desde 2008 se han impuesto 13 sanciones a vertederos en general en Euskadi todas ellas calificadas como graves con un importe total de 707.001 euros Las cantidades han sido desde los 27.000 euros hasta los 120.000 euros más medidas de restauración Dos sanciones se impusieron en 2008 una en 2011 dos en 2012 cinco en 2016 como consecuencia del plan específico de inspección de vertederos y tres el año pasado A Werther se le impuso en 2012 una sanción grave por incumplimiento de las condiciones establecidas en autorización integrada sin que se haya producido un daño o deterioro grave para el medio ambiente o para las personas simplificadas en el artículo 31.3.B por importe de 33.000 euros más medida de restauración El lícito consistió en el almacenamiento temporal de un residuo peligroso para el que no tenía autorización tierras contaminadas con PCB y felinos policlorados provenientes de otra instalación que debía fijar el destino para su eliminación o tratamiento El almacenamiento fue realizado en contenedores cerrados y sobre una solera hormigonada Los contenedores fueron retirados y se le impuso como medida de restauración la declaración de calidad del suelo donde habían estado esos contenedores Bueno concluyo esta primera intervención con un repaso a las actuaciones llevadas a cabo por nuestro departamento desde el momento del deslizamiento que se produce en Zaldívar el pasado día 6 El incidente fue comunicado al departamento del medio ambiente por el director técnico de Berter en torno a las 16.40 horas del jueves 6 de febrero en llamada realizada a la responsable del servicio IPPC de la dirección de administración ambiental que en ese momento se encontraba casualmente en la retención del AP8 causada por el deslizamiento El director técnico de Berter llamó también a las 16.42 al inspector de medio ambiente que había realizado la última inspección Tras esta comunicación los técnicos pusieron los hechos y conocimiento del jefe de inspección y este informó a la vicecancelera de medio ambiente sobre las 16.48 Se moviliza la asistencia técnica de medio ambiente que se dirige al lugar y a las 17.22 esta comunicación se comunica con SOS de IAC A las 18.10 horas acceden al lugar del incidente los dos inspectores junto al responsable de IPPC y se encuentran con el técnico en lugar con el director técnico de Berter y con el técnico de coordinación de emergencias personándose y poniéndose a su disposición A partir de ese momento los servicios de emergencia desplican sus recursos en la búsqueda de las personas que en estos momentos estaban en ese lugar confirmándose la desaparición de dos de las siete personas que se buscaban En los días posteriores los técnicos de los servicios de inspección de IPPC se han centrado en la evaluación perimetral del vertedero por su vertiente norte-este con detección de un incendio inicialmente pequeño que fue evolucionando en los días posteriores y ante lo que urgieron a los servicios de extinción a actuar La evaluación y constatación de la presencia de grietas e inestabilidad en contacto con el director técnico y posteriormente el comercial estos transmiten que por parte de la propiedad se había detectado días atrás resistencia de grietas en el vertedero sobre las que se estaba actuando se le va a alta inspección al director técnico Evaluación al medio ambiente por efecto de los desiliados no se detecta infección apoyo a los servicios de aire y de la agencia vasca del agua control de los residuos que están siendo extraídos en las labores de búsqueda toma de muestras de residuos en toda la extensión del vertedero para su caracterización pendiente de resultados y por su parte los técnicos del servicio de aire ponen en marcha en coordinación con el laboratorio de salud pública del departamento de salud la vigilancia de la calidad del aire con el desplazamiento del laboratorio móvil número 7 desde Cestona que comienza la monitorización en Armoa el sábado día 9 en esta localidad se instala un laboratorio móvil con cromatógrafo para detectar 172 compuestos orgánicos volátiles un captador de partículas de bajo volumen para analizar 16 metales y 16 hidrocarburos aromáticos polidicíclicos y un captador de partículas de alto volumen para diosinas y furanos además se decidió también mostrar en Eibar y su zona de influencia y se realizaron muestras manuales discontinuas de compuestos orgánicos volátiles posteriormente para facilitar los labores de los técnicos y poder ampliar la capacidad de mostrero manual en el entorno del incidente se instaló el día 11 el laboratorio móvil UM8 de la red de calidad del aire en el entorno de la plaza Gonzaga de Eibar donde comenzó a medir de manera continua el día 12 hasta el día 16 se han tomado 43 muestras manuales en el barrio de Ixaga de Zaldívar Mayavia Hermoacentro y El Gueta por su parte la agencia Alaska del agua pone en marcha la monitorización de las masas de agua y las captaciones de la zona con un plan de vigilancia de calidad del agua todos los datos de vigilancia de aire y de agua se han puesto a disposición pública a través de un apartado específico de las páginas web de Iove de Ingrumena y de Ura y se ha comunicado a través de las redes sociales asimismo se ponen en marcha acciones de comunicación activa y de apoyo a los ayuntamientos con realización de boletines comprensibles y charlas informativas con los vecinos ya se han celebrado los encuentros en el barrio de Ixaga de Zaldívar con técnicos de Ura y Salud Pública ayer tuvo lugar otro en Ormua la siguiente se celebrará en Eibar y en fechas próximas en Mayavia y supongo que también en el Beta los responsables y técnicos de Ura y aire han tenido también una presencia continua en las mesas técnicas de seguimiento se contratan los servicios de un experto holandés en gestión de vertederos el jefe de proyectos de la empresa AF Valforg para la evaluación de la situación del vertedero e identificación de los principales problemas en relación con la presencia de gases y el incendio originado accede a la instalación el día 12 y realiza su evolución identificando los puntos principales sobre los que es preciso actuar riesgo de entrada de agua en el vaso del vertedero que puede provocar nuevos deslizamientos los canales correncidas están rotos por lo que la posibilidad de lluvias intensas incrementa el riesgo el incendio que inicialmente era muy localizado en aquel momento había afectado ya a un talo lateral de la altura de 20 metros se identifica que hay que intervenir mediante la salvación mediante tierra las zonas de localización de las personas sepultadas necesitan de diques de contención para poder trabajar sobre el lugar en su rescate las salidas de desiliados del vertedero no está operativa y hay que actuar en su evacuación hay que descargar el vertedero para poder atacar las zonas inestables para ello hace falta un depósito intermedio se considera que los residuos ante la posible presencia de materiales con lamento deben ser considerados como peligrosos a efecto de su tratamiento coordinación con la monitorización y actuaciones de la Diputación Foral de Vizcaya que está realizando y coordinación del equipo técnico de todo el dispositivo el equipo técnico del departamento se constituyó el día 11 por la tarde inmediatamente después de la reunión celebrada con la empresa del vertedero está compuesto por una ingeniería que ejerce la dirección de obra control de esta estabilidad y apoyo a pie de obra con geólogos especializados una empresa de construcción bajo la supervisión de la persona designada por la administración y una de sol geólogo que también forma parte del equipo desde entonces se ha actuado en todos los problemas identificados anteriormente con particular dedicación a la extinción del incendio que hoy martes 18 de febrero podemos decir que está dominado en cuanto a las gestiones con la empresa del vertedero tras el contacto con el director técnico de Werther en el momento inicial del accidente el domingo día 9 se solicita el estudio de estabilidad del vertedero de 2018 al que hacía referencia anteriormente en intervención que referían este estudio de estabilidad se recoge en una referencia mismo en el estudio de estabilidad de 2019 que obraba en poder de administración ambiental este estudio se entrega al departamento por teletramutación desde entonces se ha mantenido una comunicación formal con la empresa activada por la resolución de la viceconsejera de medio ambiente del 10 de febrero sobre medidas de urgencia en la que se le emplaza a una reunión esta se celebra el día 11 por la tarde asimismo se produjo la empresa la visita al emplazamiento de la propietaria el día 12 de febrero por la mañana coincidiendo con la personación en el vertedero del endacari junto con la consejera de seguridad y yo mismo al comunicar verte la falta de capacidad para abordar las tareas requeridas con mediatez se pide que desee una persona técnica de contacto y que aporte la documentación que se le había requerido una resolución al mismo tiempo firmo como consejero una orden por la que se acuerda la adopción de medidas urgentes esta orden pone en marcha el mecanismo para poder abordar las labores de manera subsidiaria por parte de la administración que es lo que estamos haciendo posteriormente la comunicación con la empresa ha sido completada con una reunión con los técnicos designados por la empresa el día 14 de febrero en la que se les informa de las acciones llevadas a cabo hasta el momento y se franquea el acceso al vertedero se acuerda que completen el requerimiento realizado y constituyan su equipo técnico y se sumen a las tareas a llevar a cabo por la administración este incidente en Berter ha desencadenado un problema latente en Euskadi que es la gestión de los residuos industriales en un territorio como nuestro y la capacidad limitada de tratamiento de los vertederos es un problema no solo ambiental sino también de la propia política industrial agravado por la utilización perdón la inutilización que se ha producido de esta instalación por eso hemos empezado a buscar soluciones y alternativas entre las empresas generadoras de residuos y los titulares de vertederos autorizados para sus materiales hemos tenido las reuniones y ahora que tenemos más para buscar alternativas a las empresas que venían vertiendo en Berter Recicling y que ahora tienen que buscar una alternativa de vertido para poder continuar con su actividad económica como pueden ver a lo largo de esta prolija exposición son muchos frentes y en todos ellos hemos actuado activamente desde el primer momento nuestra actuación desde el punto de vista de la defensa de la legalidad medioambiental y la vigilancia de su control es indudable y nuestro compromiso en la búsqueda de soluciones a los problemas que plantea el incidente del vertedero de Zaldívar es también incuestionable antes de terminar esta primera intervención quiero expresar mi solidaridad con las familias de Alberto Sololuce y Joaquín Beltrán y agradecer con todo el corazón a todas las personas que se han implicado y se están implicando en trabajar para solucionar todos los problemas y hoy muy especialmente a los valientes que han conseguido dominar el incendio a todos y todas muchas gracias sigamos trabajando es lo que tenemos que hacer gracias